Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. En nombre del Ministerio de Hacienda, pues agradecer siempre el espacio que se nos otorga dentro de este seminario y sobre todo ante la coyuntura actual donde acabamos de presentar los dos de los proyectos principales que forman parte del programa de fortalecimiento de la hacienda pública que ha instalado esta administración, resulta todavía de mucho mayor beneficencia. Como indiqué, creo que los expositores anteriores han sido bastante amplios ya en establecer y marcar el panorama que tenemos actualmente en relación al déficit fiscal, por lo cual y justamente para no extender el plazo que se había establecido para la finalización de este foro, voy a ser muy breve. En términos generales, lo que tenemos claro es que el déficit fiscal en este momento está afectando los logros sociales que el país ha venido construyendo durante las últimas décadas, que tenemos un nivel de endeudamiento y de déficit acumulado en los últimos años que resulta no sostenible ni en el corto plazo y mucho menos al mediano y al largo y que por lo tanto la solución al problema fiscal que nos encontramos en este momento requiere de un acuerdo nacional como lo ha venido expresando el gobierno en forma reiterada. En términos generales, el déficit fiscal tiene una conformación estructural, es decir, no es coyuntural, que básicamente se encuentra justificado en cuatro situaciones. La primera es que los ingresos tributarios se han venido estancando alrededor del 13% de la carga tributaria. Si bien en el año 2008-2009 hubo un repunte de los mismos, a partir de la crisis estos volvieron a caer y no hemos logrado como país volver a levantar la carga tributaria. Tenemos una administración tributaria que tiene grandes retos que afrentar, no sólo a través de las reformas legales que se han planteado y los que tenemos conocimiento de que son necesarios realizar, sino también a partir de la existencia de plataformas tecnológicas que como ustedes saben son obsoletas y dentro de los cuales también hemos venido trabajando y esperamos próximamente estar presentando el ATU, que es la administración tributaria virtual, a través de la cual en primera instancia se va a poder presentar y pagar las declaraciones y los módulos siguientes nos van a ir permitiendo también ir desarrollando todas las actividades y concretando todas las actividades, ya no sólo de la administración tributaria en sentido estricto, es decir, de la Dirección General de Tributación, sino del área de ingresos en su totalidad. Adicionalmente, en los últimos años se han establecido, o sea, se han creado gastos muy fuertes sin que se haya determinado la fuente de financiamiento. El tema del percentil 50 para los funcionarios públicos, o sea, que vino a incrementar en forma sustancial la remuneración para estos, fallos de la Sala Constitucional en relación a FODESAF y PAN cuando establecen el cumplimiento legal y la asignación de recursos en forma legal, y un aumento además en el aporte que se debe hacer en relación al PIB a la educación que se estableció en el 8%. Todo esto sin que se estableciera una fuente de financiamiento. Por ejemplo, en el caso de Chile, no sé si lo han mencionado, o sea, ellos realizaron la reforma tributaria de previo a realizar el aporte a la educación, es decir, establecieron cuál iba a ser el mecanismo que iban a obtener recursos frescos y posteriormente hicieron la reforma educativa, cosa que en este país no ocurrió y justamente todo esto viene creando el déficit que tenemos aunado al servicio de la deuda que tenemos en este momento. Hemos como país fallado en la agenda. Se han presentado dos reformas tributarias, las dos han sido fallidas. Costa Rica es el único país en América Latina que no ha realizado una reforma tributaria profunda en los últimos años y adicional a esto, que es un tema que también el señor Ministro ha sido bastante enfático, a diferencia de cómo ha ocurrido también en otros países, la apertura comercial y la desgrabación arancelaria tampoco ha sido compensada de ninguna forma con recursos frescos, lo cual todo esto viene a acrecentar la situación que tenemos. Como les indiqué, tampoco logramos como país compensar la caída de ingresos que se dio a partir de la crisis en el 2009 y el tema de la reforma constitucional del 8% de la educación que, como les digo, se hizo sin establecer cuál era la fuente de financiamiento. El programa de fortalecimiento de la hacienda pública es un programa completo, es decir, no nos estamos enfocando únicamente en el impuesto de ventas, en la transformación del impuesto de ventas a uno al valor agregado y en el impuesto sobre la renta, sino que desde el año 2014 se han establecido acciones. Estas se establecieron en tres fases. La primera incorporaba la reforma al artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que ustedes conocen ya fue aprobada. La presentación del proyecto de lucha contra el faude, que se encuentra en este momento también en la Asamblea Legislativa y que hemos venido también negociando en formado y esperamos que próximamente también logre ser aprobado. Y el proyecto de lucha contra el fraude, que fue aprobada la semana pasada, perdón, de lucha contra el contrabando, que fue aprobada la semana pasada en primer debate en la Asamblea Legislativa. Estaríamos esperando en este momento que se dé la publicación, porque el proyecto tuvo modificaciones y se ha votado también en segundo debate para que ya se conforme como ley de la República. Como fase 2, se han dado también acciones en relación al área de ingresos, como son el AMPO, la retención del 2%, o de 1.77% en tarjetas, una campaña también contra la declaración cero en renta, la cual se realizó a través de mensajes de texto y de correos electrónicos, que ha tenido muy buen resultado. Así como también un mayor fortalecimiento del Plan de Acciones Conjuntas del Área de Ingresos, que es un programa dentro del cual las cuatro direcciones establecen puntos en concreto donde tienen coincidencia y se realizan operativos o acciones coordinadas para tener eso, para tener mejores actuaciones. Por el área de ingresos también se emitieron directrices para disminuir el gasto. Todas las plazas en este momento que se están quedando vacantes prácticamente están siendo congeladas. Se están dando también reducciones en gastos de horas extras y de viajes, así como les indiqué, el congelamiento de plazas. En la parte legislativa se está impulsando el proyecto de sociedades anónimas también, que se viene a sustituir el proyecto que fue declarado inconstitucional por la Sala Cuarta a principios de este año, el cual, como ustedes podrán ver, la próxima semana que se presenta el proyecto de presupuesto está generando un déficit en los ingresos de alrededor de 45 mil millones. Estos recursos, además, tienen una situación muy particular y es que tenían un destino específico, era seguridad y justicia. Entonces, indudablemente, estos recursos tienen que ser solventados también a través de recursos ya de corrientes del Estado y nos está generando, como les digo, un hueco de 45 mil millones en el presupuesto para el próximo año. Está la presentación de los proyectos de IVA y Renta, así como el de exoneraciones, que también se encuentra ya presentado en la Asamblea Legislativa en conocimiento de la Comisión de Hacendarios. Este proyecto lo que busca, más que eliminar exoneraciones, es regular todo el marco normativo de esto, su otorgamiento, marco regulatorio e incluir alguna serie de normas que estaban dispersas en el ordenamiento y conjuntarlas en uno solo. El proyecto de caja única, que también se encuentra también ya en conocimiento de la Asamblea Legislativa y se encuentra avanzado también en la Comisión de Hacendarios y el proyecto de pensiones, que también ya fue presentado. Ahora bien, en la tercera fase, que es la del 2015, también tiene acciones en el área de ingresos, que es el sistema de inteligencia informático. Esto es un sistema dentro del cual las áreas de inteligencia y de fiscalización de las diferentes direcciones, de aduanas, tributación y policía fiscal, conjuntan acciones y establecen alguna serie de parámetros para realizar actuaciones y determinar omisos y algunos tipos de situaciones, o sea, y establecer sus propios sistemas de riesgo a partir de la información conjunta de las tres divisiones. Y también se están dando acciones a través de lo que son las políticas de ingreso y gasto que ya se han establecido. Finalmente, dentro de esta tercera fase, se encuentra la presentación del proyecto de regla fiscal, una reforma de la Ley 81.31 y el apoyo a varios proyectos que también se han presentado por parte, que es ahí que se encuentran en parte del Legislativo. Ahora bien, en el tema que nos interesa concretamente en el de los proyectos de venta y de transformación del impuesto a ventas a uno sobre el valor agregado, los objetivos que se plantearon por parte del Ministerio fue justamente el establecer que el sistema fuera más progresivo, el modernizar la legislación, el introducir mecanismos automáticos de control, cerrar portillos de evasión y ilusión, recuperar la capacidad financiera del Gobierno y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Se propone entonces, en este caso, un nuevo impuesto al valor agregado que introduce la mayor progresividad posible y está analizada desde el área de ingresos, los controles en el IVA para mejorar la recaudación de renta en áreas sensibles, la promoción de mecanismos electrónicos de pago como mecanismo de formalización de negocios y la articulación de propuestas de reformas de IVA y renta con el proyecto de lucha contra el fraude que les comenté. De igual forma, se busca la mayor progresividad en las rentas de personas jurídicas, eliminar mecanismos que facilitan la ilusión en el impuesto de renta de personas jurídicas, el estímulo fiscal para el aseguramiento en la caja y en la declaración de valores reales del salario y la introducción del primer impuesto verde del país. Ahora bien, en el caso concreto del IVA, como ustedes conocen, a diferencia del impuesto al valor, del impuesto de ventas que tenemos en este momento, que es un impuesto al valor agregado parcial, por llamarlo de alguna forma, el principal cambio es que estamos generalizando la base, ya no vamos a grabar solo las ventas y alguna lista de servicios, sino que se graba en su totalidad las ventas y la prestación de servicios. Estamos aplicando ahora sí en forma plena la deducción financiera, la cual se había introducido en el 2013, pero quedó parcial. Toda la reforma se hizo planteada en una protección a los sectores más vulnerables y se elimina además la tasa cero, manteniéndose esta únicamente para las exportaciones. El IVA personalizado. Este creo que es el principal cambio que se ha, o innovación que se ha introducido dentro del proyecto del impuesto al valor agregado y que incluso no fue puesto en consulta en su momento, sino únicamente si alguno tuvo el chance de revisar la propuesta que se había puesto en consulta, se incluía como un transitorio. A partir de los estudios que realizamos y justamente el impacto en pobreza que implicaba el proyecto, en el cual, en el mejor de los supuestos, con una recaudación bastante limitada, lográbamos disminuir, perdón, o sea, se impactaba la pobreza aumentándola en 1.4%, y cuyo además mayor impacto se concentraba en pobreza extrema. Esta situación fue la que nos hizo replantearnos también la situación y valorar el incluir lo que se conoce como IVA P o IVA personalizado. ¿Qué hace este sistema? Efectivamente, determina quiénes son las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, y se les devuelve el impuesto que ellos han pagado. ¿Esto por qué? Porque justamente, tal y como lo explicaron los expositores anteriores, la misma regresividad que se da dentro del pago del impuesto se da en las exoneraciones. Estamos hablando de que se da una relación de uno a tres en virtud de quién disfruta la exoneración. Es decir, que generamos un gran problema de inclusión al tratar de proteger a esta población e incluir en ella a personas que no son nuestro objetivo y que están, en este caso, llevándose el mayor beneficio fiscal. La propuesta lo que establece es que hasta el DECIL 4 se les hará una devolución del promedio del impuesto pagado. Y ya les voy a explicar por qué la devolución del impuesto pagado. Esto lo que implica, efectivamente, es que el 40% de los hogares de menores ingresos no se van a ver afectados por el impuesto. Como les digo, reduce al mínimo los errores de inclusión y exclusión. Es decir, al yo focalizar justamente a quién estoy beneficiando, voy a poder excluir a todas las personas que no quería que fueran beneficiarios y además extender el beneficio a los bienes que en este momento no estaban siendo exonerados. Es decir, estaríamos ampliando la posibilidad del beneficio. Me explico, en este momento una persona que se encuentra en pobreza extrema únicamente recibiría el beneficio de la exoneración de aquellos bienes o servicios que se encuentran valga la redundancia exonerados. No obstante, en este caso no importa cuál sea el consumo, o sea, qué sea el bien o el servicio que va a consumir, el impuesto se le va a devolver. Ese sistema además nos facilita la eliminación de las exoneraciones al máximo nos facilita también tener mayores controles sobre la cadena productiva y hace más fuerte el IVA y bueno, contribuye también a la estabilidad de precios y de empresas. El mecanismo básicamente que se ha establecido es el siguiente. A los desiles que se encuentran, al desil uno que es pobreza extrema se le hará la devolución del promedio de consumo de los desiles dos y tres. Con esto se le establece también un mayor beneficio y estaríamos ayudando a sacar de pobreza extrema a personas que se encuentran en ese desil. A las personas que se encuentran en el desil dos y tres se les hace una devolución con base en su propio consumo y al desil cuatro también tratando de darles un poco de progresividad porque si bien se encuentran en vulnerabilidad no son tan vulnerables como el desil tres lo que se les hace también es la devolución del promedio del dos y del tres. ¿Cómo se establece la selección de beneficiarios? Y creo que este es un tema que ha sido bastante discutido o se ha puesto en cuestionamiento. El primer tema es que tenemos que olvidarnos del IMAX como está funcionando hoy en día. Es decir, si lo hacemos bajo el SIPO que es el sistema que tiene el IMAX actualmente que es donde la persona llegue y llena una fichita indudablemente bajo ese sistema no podríamos garantizar la aplicación del IVA personalizado. En el año 2013 se emitió la ley que conforma el Sistema Nacional de Información de Registro Único de Beneficiarios. Esta ley tiene una serie de mecanismos es un sistema adscrito al IMAX que tiene una serie de mecanismos que le permiten al IMAX o le dan las posibilidades de que reduzcan identifiquen duplicidades de ayudas las reduzcan identifiquen todos los beneficiarios. Este sistema ya venía siendo puesto en funcionamiento por el IMAX y en este momento se encuentran en el desarrollo tecnológico. El sistema como tal ya es desarrollo tecnológico lo que permitiría es conjuntar todas las bases de datos de todas las instituciones que brindan ayuda social y ahí sí determinar justamente quiénes son por nombre y apellidos las personas beneficiarias teniendo además la posibilidad de identificar cuál es el ingreso real. Me explico si yo hoy en día tengo una persona que la tengo identificada como en el DECIL 1 de pobreza extrema y el único registro de ingreso que tengo es el de la caja al momento en el que yo conjunto el ingreso de la caja la información del Tribunal Supremo de Elecciones la información que me brinda FODESAF FONAVE MEP y todas las instituciones que brindan ayuda yo puedo determinar cuál es el ingreso real de esa persona y a partir de ahí ubicarla realmente en su DECIL de ingreso y aplicarle el beneficio Tenemos claro que el desarrollo requiere o sea requiere tiempo y es por eso que hemos establecido que daríamos un plazo de hasta 24 meses como máximo para poder permitir que el sistema entre en funcionamiento y valorar la entrada ya en vigencia del sistema de devolución El tema de por qué se hace a través de promedios de consumo es justamente también para facilitar la devolución Si como ha salido en la prensa en algunos artículos lo limito a que tenga que presentar facturas o que sea solo por compra de tarjeta pues en realidad el sistema mismo estaría excluyendo a las personas de menores ingresos lo que nos permite hacerlo a través de los consumos de ingresos del INE que es establecer cuál es el promedio de consumo de cada uno de estos hogares y hacerles la devolución con base en ese promedio El IVA a partir de esa situación también introduce una cantidad mínima o sea reducidas al máximo de exoneraciones si bien es cierto el ideal del proyecto es buscar la disminución o sea la afectación mínima de los decibles de menores ingresos es decir de los de pobreza y vulnerabilidad lo cierto es que tampoco podemos dejar desamparada la clase media ante un impuesto que sabemos que les va a afectar directamente a partir de esto fue que buscamos cuáles eran dentro de los también niveles de consumo los cinco alimentos que mayor consumen los cuales sumados a las exoneraciones que se están brindando en en electricidad y agua implican una o sea una protección del 60 al 70% del consumo de la clase media en el caso de los servicios de salud privado también se incluye una novedad y es que si bien los estamos grabando y lo cual también permite no romper la cadena del IVA es decir para que ellos puedan emitir facturas y también descontar los IVAs pagados dentro de la cadena que ellos realizan lo que estaríamos presentando es la posibilidad de devolver el impuesto a aquellas personas que paguen el servicio a través de tarjeta de crédito débito o cualquier otro medio electrónico que la administración así autorice si quedarían grabados los servicios de hospitalización y cirugía es decir sobre esto no existiría devolución finalmente también ya para cerrar el tema del IVA se está introduciendo el primer impuesto verde del país con este se está grabando la producción de envases plásticos no retornables con 10 colones por envase de 250 mililitros de plástico retornable o su equivalente es decir una botella de un litro estaría pagando 40 colones este proyecto se hizo al amparo de estudios realizados sobre legislación comparada y otros países que han establecido mecanismos similares y además se va a aplicar tanto sobre la producción nacional como en la importación el proyecto del impuesto sobre las ventas perdón del impuesto sobre el valor agregado también incluye un aumento en el impuesto al traspaso de bienes y muebles del 2.5 al 5% el aumento del impuesto al traspaso de bienes y muebles del 1.5 al 3% y establece una amnistía para los contribuyentes del impuesto general sobre las ventas que tengan deudas pendientes al 2014 o anteriores por dos meses a partir de la aprobación de la ley teniendo como requisito su sí principal que la persona acepte autoliquida voluntariamente o acepte los cargos de la administración tributaria y en este caso se le estaría eximiendo el pago de multas sanciones y demás las tarifas establecidas para este impuesto sería el primer año de vigencia 14% y llevándolo al 15% el año siguiente que en el caso de aprobarse el proyecto de lucha contra el fraude podrían ser tarifas efectivas del 13 o 14% en el entendido de que este proyecto también contiene la posibilidad de la devolución de un 1% del impuesto pagado cuando también se realicen con tarjetas de crédito o de débito finalmente la estimación total de recaudación que estaríamos teniendo por este impuesto es del 1.33% del PIB solo por concepto del IVA y del 0.19% del PIB en relación a los impuestos de traspaso no hemos establecido ninguna estimación en relación al impuesto verde en el entendido de que la idea del impuesto verde como tal es que este produzca un cambio en la cultura que de cero entonces en ese sentido no tiene un fin recaudatorio sino de modificación de las conductas de la persona ahora bien en el impuesto sobre la renta como les digo la idea es darle una mayor progresividad a las rentas personales y tratar de cerrar los portillos a la evasión y a la ilusión que el mismo proyecto en este momento o sea que el mismo impuesto de ley en este momento tiene dentro de las rentas personales se introducen tarifas adicionales del 20 y del 25% a las rentas del salario esto implica que sólo el 2% de las personas con mayores salarios va a pagar sobre las tarifas adicionales se mantiene básicamente la misma tarifa las mismas escalas si se hace un ajuste en el entendido de que estamos introduciendo como gasto deducible para las personas físicas el aporte que se realiza al seguro de enfermedad y maternidad de la caja y por eso es que se corrigen los tramos si ustedes ven hoy en día son 793 y el proyecto queda en 750 mil colones pero es justamente para evitar el efecto nocivo que esta reducción tendría para el efecto del cálculo de las obligaciones tributarias de profesionales estaremos estableciendo que se van a sumar los ingresos por salarios para que paguen tarifas más progresivas me explico lo que se estaría haciendo es una persona asalariada que tenga también que sea persona física con actividad lucrativa al final del año al momento de establecer su declaración sumará el ingreso que ella tuvo por salario a su ingreso como profesional como personal liberal a efectos de ubicarse en la tarifa es decir solo para efectos de saber en qué tramo de la tarifa se va a ubicar esta es la forma que tenemos para tratar de establecer que efectivamente se elimine la posibilidad de aplicar un doble mínimo exento en ambas tarifas y que se grave a la persona en realidad por la totalidad de los ingresos que tiene sumado a esto también a lo propuesto en el proyecto de lucha contra el fraude se garantizaría un mayor reporte de los profesionales liberales esto por cuanto en el proyecto de lucha contra el fraude se establece una norma que trayendo la que establece la ley de protección al consumidor obliga a los profesionales liberales a aceptar tarjeta es decir que tenga la posibilidad de aceptar tanto efectivo como tarjeta como les dije el 98% de los asalariados no se van a ver afectados por la reforma ya que mantienen su condición para el caso del tratamiento de las personas jurídicas para el caso de las empresas financieras y en realidad esto es para todas las empresas se resuelve el problema de la proporcionalidad en el tanto estarían todas tributando o sea se globalizan las rentas estarían todas las empresas tributando en el título primero en ese sentido el impuesto a las utilidades comprende ahora todas las rentas derivadas del capital así como las ganancias y pérdidas con independencia de la fuente que provengan es decir todas las empresas van a tener sus rentas afectas al título primero y todos los pagos que se realicen o las retenciones que se realicen en otras cédulas se van a aplicar como un pago a cuenta ya al momento de realizar el impuesto el proyecto que se había sacado consulta establecía únicamente que ese tratamiento se iba a aplicar para las entidades financieras pero el proyecto que fue presentado a la asamblea legislativa extiende esta posibilidad a todas las personas jurídicas como eliminación de medidas de ilusión y justamente para evitar el fraccionamiento que se da actualmente para las tasas menores se cambia el esquema actual de la escala y se establecen tarifas progresivas que van del 10 al 25% para para el caso de las pymes también se da un tratamiento especial para aquellas que sean no solo calificadas como mi pymes sino que además tengan una renta bruta de 106 mil millones anuales esto porque si ustedes ingresan al sistema que tiene el ministerio de economía el ponderador mayor que establecen estas es la cantidad de empleados entonces podríamos tener una empresa que tenga una gran cantidad de ingresos y que tenga muy pocos empleados y que por ese sentido esté calificada como mi pymes entonces por eso es que estamos estableciendo también un piso para ser calificada también a través de sus ingresos se mantiene el gravamen a empresas educativas independientemente de la forma jurídica que estas utilicen para prestar el servicio se graban todas las entidades deportivas sociedades anónimas deportivas y similares que obtengan utilidades es decir las únicas que estarían siendo exoneradas son aquellas que no realizan ninguna actividad lucrativa o sea o que son para su propio beneficio bueno para el desarrollo de sus propios fines y también quedan sujetas al impuesto las fundaciones o asociaciones distintas a las solidaristas pero únicamente por la parte proporcional a las actividades lucrativas que estas realicen en el tema de las cooperativas se están grabando las cooperativas de ahorro y crédito cuyos ingresos superan los 650 millones como tarifa general del 15% y se modifica el periodo del impuesto del periodo del periodo fiscal del impuesto para hacerlo coincidir con el año natural para el tratamiento de rentas de capital se graban las rentas de capital hoy exentas se generaliza el cobro del impuesto por las rentas pasivas al capital a una tarea del 15% se exceptúan de estos los títulos del sistema financiero para la vivienda así como los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito que pagarían un 8% y que hoy están exentas y se establecen mecanismos de excepción en casos que se graban como parte de utilidades empresariales en relación a aspectos de tributación internacional la legislación trata de adaptarse en lo posible a los estándares internacionales y en ese sentido se introduce también la deducción abusiva de intereses que se conoce como norma de subcapitalización se introduce también una norma para la emisión de la regulación de precios de transferencia y se introdujo una norma antiparaíso fiscal también siguiendo las mejores prácticas internacionales en este impuesto el rendimiento que esperamos obtener es de un 0.57% más porque hay algunos temas que no hemos podido estimar justamente en atención a todo lo que podría darse en atención a las medidas cruzadas que se generan con el proyecto de lucha contra el fraude y con la propia reforma del IVA en ese sentido el rendimiento total de la reforma estaríamos hablando que es del 0.9% del PIB establecido concretamente en 1.33% del IVA 0.57% de renta y 0.19% del traspaso de bienes y muebles eso creo que resumen en forma muy resumida los proyectos bueno muy bien muchas gracias a Priscila por la exposición bastante completa sucinta y completa de estos proyectos tal vez yo quisiera hacer unas cuantas observaciones en primer lugar sobre este tema de la devolución del IVA a mí en lo personal siempre me pareció que es una buena idea porque en realidad y tal vez el término devolución del IVA puede traer puede llevar a alguna confusión en el sentido de pensar que es una devolución del IVA que cada uno pagó al menos las personas que estarían dentro de estos primeros cuatro deciles como nos ha explicado Priscila en realidad lo que se va a hacer es una devolución por promedios que por lo que te entendí en realidad a todos se les va a devolver por el promedio de consumo del segundo y el tercer decil al decir dos uno y tres es el promedio del dos del uno y el cuatro perdón es el promedio del dos y el tres el dos y el tres el dos y el tres el propio promedio también pero en realidad son promedios entonces yo lo que diría que en realidad lo que estamos hablando es de una de una especie de subsidio es decir es una norma de gasto público más que más que una devolución del impuesto como tal es una norma de un gasto público por un subsidio que se cuantifica en relación con la con la con el promedio de consumo y el impuesto que recaería sobre ese promedio de consumo y pues se haría en función de los digamos de la posición de las distintas personas en los deciles y me parece interesante pues ese nuevo sistema informático y ese esfuerzo que en realidad implicaría para prácticamente crear un buen registro de pobreza es decir una de las cosas que siempre se critican como ustedes vieron en las exposiciones anteriores de los programas sociales es esa digamos es no sólo esa mezcla institucional de competencias y duplicidades sino muchas veces también las filtraciones las llamadas filtraciones que son personas que pasan por pobres y reciben ayudas sin realmente serlo entonces yo creo que este esfuerzo que va a implicar ordenar y tratar de depurar ese ese registro de pobreza me parece que puede ayudar en general a los programas sociales y podría ser muy interesante para efectivamente hacer del IVA menos regresivo por lo menos que las exenciones de canasta básica pierdan ese efecto regresivo que tienen que tienen hoy día yo creo que en general pues el IVA está muy estudiado sin duda alguna es una pieza que le falta al sistema tributario costarricense se ha discutido a lo largo de bastantes años y lo que se ha presentado pues es digamos el tipo de IVA que se ha venido discutiendo muy parecido al que se discutió en el gobierno anterior hay algunas cosas que me llaman la atención también interesantes como es el hecho de esta idea de la devolución de los servicios médicos siempre que se pague con tarjetas es una forma de obligar a los a los digamos a los que prestan servicios médicos pues a aceptar tarjetas ¿verdad? efectivamente con lo cual se puede controlar los altos niveles de evasión que en principio existen en este sector con lo cual me parece que es una una idea interesante en el impuesto de renta tal vez me parece importante aclarar porque muchas veces se habla de bueno si el impuesto actual es un impuesto de carácter cedular pues lo que se busca es crear un impuesto más más global y en ese sentido este podemos decir que que si bien es cierto en esta propuesta que es también muy parecida a la que se discutió en el 2011 si se avanza en términos de mayor una mayor globalización pero no sea el paso definitivo que si se planteaba en el en el caso del del impuesto de de que se discutió en el año 2002 2002 al 2006 básicamente porque subsiste el impuesto al salario o sea como un impuesto cedular aparte del impuesto de utilidades cuando aplica a personas a personas físicas en realidad tenemos un impuesto dual porque en el fondo digamos la idea que se perseguía en el 2011 es adaptarse a esa tendencia de los impuestos de renta duales donde se estableció un tratamiento especial para las rentas del capital y las ganancias de capital de carácter pasivo de alguna forma para evitar digamos que los capitales fluyan a mejores horizontes entonces darle un tratamiento más favorable y de ahí nace ese nuevo impuesto del título tercero que es el impuesto sobre las rentas y ganancias del capital grados a una tarifa del 15% versus digamos un impuesto sobre las utilidades que también va a agravar rentas del capital y ganancias de capital pero con una condición que esas rentas del capital o esas ganancias de capital provengan de elementos patrimoniales que estén afectos a la actividad lucrativa ese concepto de afectación o no va a determinar la diferencia entre la aplicación del título tercero o este título primero que sería el impuesto de utilidades con lo cual en efecto a nivel del impuesto de utilidades si se genera una mayor globalización porque prácticamente digamos hoy día una una inversión que pueda tener una empresa en títulos de inversión hoy día están grabados en un impuesto aparte que es el impuesto de rentas del mercado financiero en cambio con la reforma esos intereses formarían parte de la renta global de esa sociedad o de esa empresa y lo que le retiene el emisor del título sería una retención a cuenta de las de esa renta bruta que tienen que declarar a fin de año en el impuesto sobre las utilidades con lo cual entonces todas las rentas que provengan o que estén relacionadas con esa actividad lucrativa incluyendo las ganancias de capital de todo tipo con lo cual se amplía el concepto de renta quedarían en esa olla del impuesto de utilidades con lo cual el problema que planteaba Priscila de distinguir entre aquellos gastos que se relacionan con las rentas grabables sino que ha sido todo un dolor de cabeza pues prácticamente se eliminaría porque quedarían todos incluidos en esa globalidad por lo tanto yo creo que de ese lado es un avance en general digamos nos encontramos no sólo con un tema de ampliación del concepto de renta sino también de una mayor racionalidad en el reconocimiento de gastos deducibles porque por ejemplo hoy día al menos en la postura oficial de la administración tributaria cualquier amortización de intangibles no es permitida como gasto deducible el proyecto se amplía cualquiera si se pueden amortizar todo tipo de bienes y derechos tangibles o intangibles se pueden depreciar o amortizar con lo cual me parece que eso digamos acerca más la renta neta tributaria a la renta neta financiera por decirlo de alguna manera con lo cual me parece que eso es una tendencia en los impuestos a las actividades empresariales que me parece que el proyecto plantea un avance en esa dirección desde el punto de vista del impuesto al salario como decíamos este impuesto si se mantiene separado ahí es donde se plantea esa situación que planteaba Priscila de aquella persona que recibe tanto ingresos de salario como ingresos de actividad profesional o actividad independiente y según la entendí lo que hay que hacer es sumar las dos sumas tanto los salarios como los ingresos de actividad lucrativa para determinar en qué punto de la escala progresiva queda ubicado aquí la pregunta es tal vez no me quedó claro eso si no lo aclarases para aplicar digamos me imagino que sería en cada caso es decir las rentas del salario irían al impuesto al salario y las otras al impuesto de utilidades justamente es para ubicar dentro del salario pero dentro de la dentro de las utilidades en qué escala debe ubicarse el profesional digamos tomando profesional es decir es únicamente para evitar el doble exento que se daba y tratar también de evitar lo que está ocurriendo que una persona que tenía actividades lucrativas y era asalariado pues a la hora de declarar también su ingreso pues declaraba siempre que tenía un ingreso que quedaba por debajo de la tabla y con esto estaríamos evitando esto y como les digo se le da mayor proporcionalidad porque efectivamente estaríamos grabando el ingreso real que tiene esa persona o sea sobre el ingreso real que tiene esa persona ok si básicamente entonces es como decir yo sumo el salario a la renta profesional para determinar en qué punto en la escala del impuesto de utilidades ok este bueno ahí hay digamos hay algunas conexiones ¿verdad? entre los dos impuestos efectivamente pero digamos no se da ese salto de globalizarlos completamente que uno de los argumentos que se ha solido decir el otro día también se lo escuché a Fernando Rodríguez en una entrevista en la radio es que se refiere al problema de hacer declarar a todos los asalariados lo cual se vuelve muy complicado sin embargo yo creo que es importante tener en cuenta que ya ese problema se había resuelto en el proyecto del 2002-2006 y es que en aquellos casos donde la persona solo tiene renta salarial simplemente no tiene que declarar porque las retenciones incluso las retenciones de un elemento que no se le incluyó a la reforma y que me parece que debería estar que es el reconocimiento de algún nivel algún porcentaje de gastos médicos gastos de educación o gastos de de hipoteca como se ha incluido en el proyecto del 2002-2006 y decía el viceministro en esa entrevista de radio que el problema es que entonces habría que obligar a declarar a la gente pero efectivamente en ese proyecto del 2002 se había incluido una norma que por ejemplo se ha utilizado en España los hondureños la introdujeron en su ordenamiento que permite que en la propia retención que hace el patrón o mes a mes se pueda ya tomar en consideración esos gastos médicos o de educación y tal obviamente con información que suministre el propio trabajador de tal manera que no sea necesaria la declaración al final del año con lo cual digamos esa es una solución que podría estar ahí y que permitiría compatibilizar una mayor digamos globalización del impuesto ahora lo que sí es cierto por una parte uno podría decir que es un elemento de equidad el de alguna forma equiparar las tarifas que se aplican a las rentas de actividad lucrativa de persona física versus las rentas el impuesto al salario porque hoy día las tarifas del impuesto al salario llegan hasta el 15% mientras que la de los profesionales llegan al 25% lo que aquí se está planteando es que también para el salario llegan hasta el 20 y al 25% es decir equiparar en cuanto en cuanto a tarifas sin embargo en realidad sigue existiendo una una desigualdad bastante pronunciada entre los dos tratamientos porque por ejemplo si uno ve la escala de tarifas del impuesto a los salarios el 25% se aplicaría sobre el exceso de un salario de 4 millones 205 mil colones que eso básicamente es un salario de 50 millones 460 mil anuales mientras que en el 25% en renta neta aplica para los profesionales o las que tienen a las personas físicas con actividad lucrativa a partir de 14 millones si vean la diferencia en un caso 25% reciben en los 50 millones mientras que en el caso de los independientes con sólo 14 millones es una diferencia bastante bastante pronunciada también eso se manifiesta en el mínimo exento es mucho mayor el mínimo exento de los asalariados que el de los profesionales y ese es un tema y que digamos por ejemplo en el caso de los profesionales la situación se tiende a agravar con el hecho de que la tarifa que la junta directiva de la caja a espaldas del principio de legalidad sin duda alguna ha establecido como tarifa para los profesionales en la caja del seguro social para el trabajador independiente es del 18% mientras que para los asalariados es del 9% hay una diferencia muy relevante entre los dos y si entonces al profesional imaginemos un profesional que pretenda cumplir como buen ciudadano con sus obligaciones tributarias incluyendo las de la seguridad social que son tributos en última instancia la propia sala lo ha reconocido y la doctrina la totalidad de la doctrina reconoce bueno pero eso significa que un profesional tendría que tributar más o menos casi un 40% de su renta neta ¿verdad? yo creo que no nos hemos dado cuenta porque difícilmente alguien esté pagando eso pero la caja anda tratando de hacer pagar eso entonces esa es una situación que debería considerarse porque me parece que la carga tributaria de los profesionales no es sostenible o sea es de esas normas que están destinadas a que todo el mundo las tenga que evadir porque si no mueren el intento literalmente ¿verdad? entonces no sé eso es un tema que me parece yo personalmente creo que no tiene por qué haber la menor diferencia de tratamiento tributario entre los asalariados y los profesionales con actividad lucrativa eso por ejemplo lo dijo la corte constitucional italiana desde el año 1982 donde estudió muy a fondo el tema y dijo por el hecho de la autonomía o la dependencia de la relación laboral no justifica un tratamiento tributario diferente ¿verdad? y hacia eso debería orientarse el sistema tanto en seguridad social como en materia del impuesto sobre la renta hay una observación que me interesa hacerle aquí a Priscila ahora que está en la dirección de Hacienda y casi que es una súplica más que una observación es una súplica me parece que en el artículo 3 cuando el artículo 3 es el artículo que tradicionalmente en el impuesto de la renta se dedica a mi juicio a las exenciones y me parece que claramente digamos desde el punto de vista doctrinal de lo que es una exención el artículo 3 son supuestos de exención ¿por qué lo son? porque se refieren a casos donde no existiera esa norma y resulta que esas entidades esos sujetos que se enlistan en ese artículo 3 realizaran una actividad lucrativa si no existiera el artículo 3 quedarían grabados por la descripción del hecho generador del artículo 1 por lo tanto es decir esa norma es fundamental para generar el efecto de exención y recordemos que no puede existir exención sin previa sujeción primero queda una hipótesis sujeta al hecho generador a la descripción del hecho generador y luego otra norma escoge dentro de ese universo de hipótesis que quedaron ahí enmarcadas en ese hecho generador escoge algunas para darles ese efecto exonerativo lo que sucede entonces es que en este artículo 3 se ha hecho una distinción que me parece que termina de enredar la cosa porque ya la cosa se enredó lo suficiente cuando en algún momento en el tiempo se le cambió el título al artículo este artículo en su origen era un artículo que se llamaba exenciones y hubo en determinado momento creo que fue allá por el año 95 apareció con otro título de no sujeciones con lo cual ya empezó la cosa digamos a enredarse y bueno yo pues un poco he hecho he ignorado el título cada vez que he escrito he dado alguna clase y les digo a todos alumnos y lectores que son casos clásicos de exenciones salvo el primer caso del estado donde hay una confusión ahí de sujeto pasivo y sujeto activo pero el resto son situaciones de exención por ejemplo el caso de una fundación una fundación que realiza una actividad lucrativa es decir cobra cobra por lo que hace este va a tener o va a buscar un lucro objetivo es decir va a buscar que los ingresos sean mayores que los gastos para tener un excedente ahora una fundación lo que pasa es que todo ese excedente lo destina o lo debe destinar a los propios fines de la fundación lo que no puede hacer es distribuirlo a los miembros de esa fundación es decir no puede incurrir en lo que se llama un lucro subjetivo esa distinción es muy importante lucro objetivo versus lucro subjetivo todas las hipótesis del artículo 3 se refieren a casos de lucro objetivo pero sin lucro subjetivo por eso es que se exoneran a los partidos políticos a los sindicatos a asociaciones a fundaciones evidentemente en la medida que hagan actividad lucrativa porque si una asociación se nutre única y exclusivamente los aportes de sus socios las cuotas que paga si una fundación nada más recibe la inyección que le da el fundador pero no hace ninguna actividad por la cual cobra aquí no estaríamos en un caso de exención simplemente es un caso de no sujeción verdadero porque no estaría haciendo ninguna actividad lucrativa es decir no entraría en modo alguno entre el hecho generador pues bien para hacer la cosa un poco peor si es posible en las reformas se está planteando una división entre el artículo 3 entre no sujetos y exentos por ejemplo están no sujetos los partidos políticos los sindicatos pero como les digo si estos hacen una actividad por la que cobran para financiarse es obvio que están sujetos lo que se quiere es exonerarlos entonces no veo por qué se les llame a estos no sujetos y sin embargo se les llame exentos a las cooperativas es decir esta distinción entre no sujeción y exención es decir nos puede terminar de llevar a ese caos teórico que de alguna forma en algunas resoluciones recientes del tribunal fiscal administrativo se ha manifestado y yo creo que habría que que efectivamente tener una un poco mayor de claridad conceptual por ejemplo las asociaciones solidaristas dicen que están en este caso exentas por los aportes de sus asociados bueno este es un caso de no sujeción verdad porque un aporte de un asociado claramente no entra en el concepto de renta porque no hay una activa no provienen de la activa lucrativa sino son aportes de los asociados esto simplemente debería ser una norma esta debería estar en las exclusiones de renta bruta que es donde usualmente se han introducido las no sujeciones verdaderas en sentido estricto como cuando se dice que los aportes de capital a una sociedad están excluidos de la renta bruta en realidad lo que se quiere decir es que no están sujetos al impuesto y ahí debería estar metido lo de las asociaciones solidaristas este por ejemplo en las mismas asociaciones solidaristas en el artículo 1 se dice que las fundaciones y asociaciones que realicen parcialmente actividades lucrativas están grabadas en este título me parece que no había que decirlo porque si ya si están haciendo actividad lucrativa ya quedan automáticamente en ese artículo 1 porque el artículo 1 graba a cualquier persona jurídica que realice actividad lucrativa entonces ni siquiera era necesaria la aclaración pero lo más confuso es que nos dice fundaciones y asociaciones siempre que sean distintas de las solidaristas con lo cual nos está diciendo que las solidaristas no están sujetas al hecho generador del artículo 1 pero después aparecen exentas en el otro artículo en la distinción entre no sujeto y exentas aparecen como exentas con lo cual tendríamos el extraño fenómeno de algo que está exento sin antes estar sujeto verdad es decir a mí me parece que ya que estamos haciendo un esfuerzo de mejorar la ley del impuesto sobre la renta por favor hay que ponerle mucho cuidado a estas distinciones conceptuales terminológicas porque si no esto termina haciendo juicios interminables casos que bueno uno se entretiene con eso hasta gana dinero verdad pero la verdad es que da un poco de grima que el país pierda tanto recurso discutiendo sobre cosas que deberían se podrían aclarar muy fácilmente así que pues hago la instancia a Priscila para ver si se logra corregir un poco esta situación muy bien no sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera por favor allá viene el micrófono gracias Priscila mi nombre es Elizabeth que está buenas tardes Adrián para aclarar el tema que estaba hablando que dice que se reformó Priscila yo creo que no es reforma lo que se hizo sobre los asalariados y el ingreso que percibe que ahora hay que sumarlo actualmente la declaración tiene una casilla donde hay que poner el salario para ella calcular la base correcta lo que pasa es que es asunto de formulario porque ya está en el formulario ya existe eso que está diciendo que hay que hacer lo mismo dice que hay que hacerlo pero si no lo llena o no lo suma va a surtir el mismo efecto lo que tal vez me parece a mí es que hay que modificar el formulario y poner un renglón aparte de ingresos por salarios porque actualmente lo tiene oculto y solamente hay que ponerlo en la casilla de renta hay que poner el salario para que ella tome la base correcta del asalariado y del profesional o sea que ya eso existe es asunto de forma y no de fondo eso por un lado yo quisiera cuando a mí me parece que en el asunto de la medicina que no le permiten a los profesionales deducir gastos médicos me parece que eso más bien es una sanción que tenemos las personas que tenemos que trabajar todo el día y que nos vemos obligados a acudir a la medicina privada en la noche entonces nos sancionan porque al empleado público le dan tiempo y le pagan para que vaya mientras que los liberales no nos pagan para que vayamos entonces debemos necesariamente acudir a la medicina privada y nos sancionan con no permitirnos la deducibilidad entonces yo creo que tras de que no usamos la medicina privada tras de que no usamos los medicamentos no le quitamos y aportamos todavía los que estamos en la caja nos sancionan no dejándonos deducir yo creo que es doble y yo quisiera saber qué mecanismo van a utilizar para hacer que los profesionales en medicina efectivamente acepten tarjetas de crédito porque no solo sus profesionales hay una serie de comercios como todos los chinos que ni uno solo acepta tarjeta cuando se les paga entonces qué mecanismos ustedes están implementando para asegurarse la efectividad de que la tengan porque uno llega y le dice ay está mala ay no se puede cobrar ay tiene que ser efectivo ay se descompuso ay no han venido tienen una serie de mecanismos para eludir el cobro con tarjeta o sea y ahí hay evasión otro aspecto que quería preguntarle es si ustedes han cuantificado porque cada vez que hablan de evasión yo no oigo el tema han cuantificado el costo que tiene para la sociedad los cobros hechos vamos a denominarlos en el lenguaje común mordidas porque a todos por lo general cuando son compras directas al proveedor se le paga mordidas lamentablemente y muy triste y eso tiene si una si comprar un papelería que costaba 500 mil colones el proveedor le dice que le cobre 700 que haga el cobro por 700 y por debajo le dé 200 si compra equipo pesado y vale 30 millones hay que darle de 2 a 3 al proveedor ustedes han cuantificado lo que esto significa para el país gracias en el primer tema en relación a los formularios efectivamente la la no solo la puesta en vigencia eventual de los proyectos sino que el proyecto de ATV administración tributaria virtual ya incluye todo un tema de establecimiento de nuevos formularios tenemos claro que esto es un problema que tenemos no solo para esta situación sino para muchos otros y que incluso a nosotros mismos nos genera problemas a lo interno a mí que me toca hacer todo el tema de estadísticas fiscales el hecho de que en una casilla me clasifiquen 40 cosas me generan cualquier cantidad de problemas que ustedes no se pueden imaginar y justamente por eso es que uno de los trabajos más más altos que se están haciendo dentro del nuevo sistema informático es el tema de formularios con el tema de gastos médicos lo que se consideró o se incluyó para el tema también de profesionales liberales es la deducibilidad que en este momento no tienen pero del seguro de enfermedad de la caja que es un 5.5% eso al igual que también para los trabajadores asalariados no estamos considerando nuevamente el tema de asistencia digamos de asistencia médica privada en el entendido de que finalmente siempre mantenemos la regla de que si son gastos útiles y necesarios para producir la renta entonces por ese lado no se consideró pero la opción que optamos fue como le digo el incluir la deducibilidad del seguro de enfermedad como un gasto también deducible perdone que le toque este tema que acaba de tocar para mí muy importante para generar la renta si yo genero la renta y me enfermo ¿quién genera la renta? entonces es un gasto útil y necesario si yo no compro anteojos porque soy miope y no veo ¿quién genera la renta? si la que trabaja soy yo este cuerpito entonces si yo no lo tengo en condiciones ese es este es el hecho generador este es el que produce entonces es un gasto útil y necesario para yo poder trabajar si bueno como le repito la consideración que se tomó en este momento fue la de considerar como gasto la deducibilidad de o sea como gasto deducible el de seguro de la caja únicamente del seguro y tal vez hago aquí una aclaración de porque tal vez se podrán preguntar por qué no el IVM completo y esto es porque también como eso es una generalidad que se hizo para asalariados y para profesionales independientes existen sobre todo en el sector público una gran dispersión de seguros de regímenes de pensiones que hacían prácticamente imposible el poder controlar y aplicar la deducción como tal en ese sentido en el tema de aceptación de tarjetas de crédito débito en principio y en buena teoría la ley de protección a los consumidores establece la obligatoriedad de los comercios de aceptar las tarjetas y esta es la norma que eso sí lo establece solo para los comercios indudablemente una de las opciones que tenemos todos cada uno nosotros como consumidores es de denunciar si esa situación no ocurre y como les decía para el caso de los profesionales en el proyecto de fraude lo que estamos también es trayéndonos esa norma al proyecto para obligar a los profesionales a aceptarlo en el caso concreto de los médicos hay un incentivo digamos que perverso en el entendido de que la devolución va a estar sujeta concretamente a que se acepte esa tarjeta el pago con tarjeta de crédito débito ¿verdad? entonces esa es como la fórmula por la cual estamos optando y hasta donde tengo lo que tendría que revisar es si dentro de los estudios de evasión y elusión que tenemos ese rubro que usted me indicó se encuentra considerado concretamente no desconozco en este momento si los estudios que tenemos de evasión y ilusión contemplan ese factor en particular sí, gracias la pregunta es la siguiente yo recuerdo cuando salió el proyecto de consulta pública me parece recordar que decía que los contribuyentes que vendieran productos exentos ya no se iban a poder acreditar el impuesto de ventas que soportaban en las compras quería saber si en este proyecto que está actualmente en la asamblea si eso se mantiene y la pregunta la hago porque digamos para las empresas que son grandes contribuyentes hoy por hoy ese crédito a nivel de flujo efectivo es importante entonces me pregunto qué va a pasar si la ley pasa y queda así sobre todo para aquellas compañías que tengan grandes proyectos de inversión donde vas a tener que comprar activos y si pasa la ley te van a limitar a que no te vas a poder financiar con un préstamo porque estás arriesgando que inclusive te apliquen las reglas de subcapitalización necesitas flujo de efectivo y de alguna manera yo siento que la ley te estaría obligando a financiarte con capital y a mí me parece que es totalmente lícito poder pedir un préstamo para esto entonces mi pregunta bueno también para entender si efectivamente eso va a ser así y si ustedes han visualizado el impacto global que esto puede tener como un todo en aquellas compañías que estén visualizando proyectos de inversión vamos a ver yo creo que hay que separar las cosas en el caso concreto bueno y es un tema de la estructura concreta o sea del impuesto generoso sobre este al valor agregado es que o sea su característica es esa ¿verdad? yo puedo deducir los créditos pagados a través de la cadena productiva como yo o sea las dos modalidades que existen en la otra es tasa cero que como indicamos la tasa cero la estamos eliminando y solo la estamos manteniendo para exoneraciones tasa cero es eso o sea que yo elimino prácticamente también no solo exonero sino que también exonero prácticamente los insumos eso nos genera en términos reales de administración tributaria pérdidas en relación al poder hacer el seguimiento del consumo como tal del impuesto perdón este ¿verdad? el entendido del impuesto general sobre este el valor agregado los únicos insumos que se están manteniendo exonerados son los agropecuarios y unos que se encuentran ahí establecidos en la ley son muy pocos o sea como dijimos al introducir el IVA personalizado las exoneraciones se limitan prácticamente al mínimo pero también estamos manteniendo fuera del IVA como tal todo el tema de las entidades financieras el tratamiento de los de los costos y demás o sea de los servicios como tal que brindan las entidades financieras no están sujetas al impuesto al valor agregado ahora bien el tema se puede trasladar efectivamente al impuesto sobre la renta y ahí si aplicarán las reglas en su caso de subcapitalización que se establecen ahí o la de los gastos según corresponda tal vez para agregar vamos a ver una de las de las características clave del IVA como modelo de impuesto que se utiliza en muchos países es precisamente eso de que la tasa cero solo se le reconoce a las exportaciones y ese es el tema que usted está planteando en otras palabras vamos a ver y suponiendo que se mantienen las exenciones de canasta básica pongámoslo por hipótesis porque también el otro tema a considerar es que como el proyecto lo que está planteando es eliminar las exenciones de canasta básica entonces ya no se va a ver la situación porque todas van a estar sujeto y por lo tanto digamos habrá derecho al crédito es decir si yo vendo y está grabado pues tengo el derecho al crédito la hipótesis es cuando yo vendo exento localmente internamente bueno en esos casos el IVA lo que plantea es que no se va a reconocer crédito por los IVA soportados cuando yo lo que estoy haciendo es vendiendo exento por eso está la cláusula de la prorata y todo eso está incluido entonces ahí le un poco la idea es que las exenciones internas deberían limitarse a la última etapa lo que evidentemente implica que hay que trasladar al costo al precio del producto para que la empresa no pierda eso es más o menos la consecuencia pero mira yo diría que por más que lloremos sobre ese tema es una batalla perdida porque eso es el IVA en el mundo eso es algo es el ABC del IVA desde la séptima directiva europea está así todos los países lo tienen así y me parece que la economía se tiene que adaptar ahora la regla de su capitalización es la que me parece draconiana para efectos de los financiamientos primero por el 1 a 2 en lugar del 1 a 3 y en segundo lugar porque una cláusula de equidad que tenía digamos la propuesta del 2011 que era decir bueno si en algunos casos se puede demostrar que el mercado permite digamos una relación incluso mayor del 1 a 3 se podía aceptar se podía considerar pero eso se eliminó también en este proyecto entonces ahí sí podemos entrar en una serie de situaciones complicadas cuando el financiamiento no proviene de entidades financieras reguladas que es el único caso en que uno aplica esta regulación que por ejemplo hay algunas formas de financiamiento modernas como puede ser el leasing como puede ser algunas formas de factoring que los hacen empresas que no están reguladas por la SUJEF entonces esas modalidades de financiamiento podrían verse afectadas por esta cláusula de subcapitalización que tal vez está un poco digamos más draconiana de lo deseable por decirlo de una manera buenas tardes yo tengo una consulta o si me puede aclarar un poco sobre el IGA personalizado en el tema del 40% de los deciles que mencionó si yo tomo el total de familias que compone el país que es un millón cuatrocientos y le aplico el 40% serían como alrededor de quinientos sesenta mil familias y aproximadamente les tocaría como cuarenta y cinco mil colones al mes que en un año serían quinientos millones de dólares eso representa más o menos un uno por ciento del PIB ese efecto ya está tomado en consideración con el dos por ciento que se salvaría del PIB o sea ese dos por ciento es neto o no consideraron ese efecto el dos por ciento del que hemos hablado es sumando renta y ventas sí perdón si renta y IVA la recaudación total del impuesto al valor agregado es del dos punto cuarenta y uno por ciento el uno punto treinta y tres del que hemos hablado ya considera la devolución del uno coma cero ocho que implica este los cálculos estimaciones que tenemos en relación a los promedios de consumo verdad que como hemos indicado se ha establecido por per cápita por hogar ok perfecto gracias bueno yo creo que ya es suficiente ya nos hemos pasado un poco el horario agradecerle a Priscila por haber comparecido a ilustrarnos sobre los proyectos del gobierno el día de hoy y con esto pues estamos dando por finalizada las cuartas jornadas tributarias quiero agradecerles bueno a los expositores que han estado acá este al colegio de abogados por ser nuestro anfitrión a las organizaciones que han participado para que este evento sea una realidad y desde luego a todos ustedes por sacar estos dos días por acudir a esta convocatoria para reflexionar sobre los temas tributarios tributarios para ayudar a fortalecer una tradición que queremos que se haga que se haga larga que se haga que se haga la tradición que se haga